Sin ir muy lejos, aquí encontrarás una manera diferente de actualizar tu estatus. Que no te limite a 140 caracteres. Donde las solicitudes de amigos se hacen como antes. Check-in quiere decir que te quedas. Eventos, grupos y chats significan otra cosa. Es hora de socializar. Tu estatus ideal está más cerca de lo que pensabas. República Dominicana lo tiene todo.